Talía es criticada y así reacciona Tommy Mottola. Talía desató la polémica en redes sociales tras subir un video en el que presume de tremendo escote bajo los rayos del sol. La cantante de 51 años posa sorriente ante la cámara y aunque todo parece normal, algo llamó la atención de varios cibernautas, el busto de la también actriz. El video fue comentado por Tommy Mottola, el esposo de la mexicana, dejando atrás las versiones que indicaban que la pareja estaba separada tras una supuesta infidelidad por parte del magnate. Aunque las versiones de un truene entre ellos sonaron durante varias semanas, ninguno de los dos aclaró dicha situación, simplemente volvieron a publicar fotos y videos juntos en redes sociales, luego que durante un tiempo habían dejado de hacerlo, lo que fortaleció los dichos de una supuesta separación tras 22 años de casados. La polémica publicación de Talía recibió los halagos de Tommy Mottola, quien escribió ¡Bum, bum!, acompañado de emojis de corazón y fuego, dejando claro que su esposa lo tiene fascinado. Y aunque muchos de los comentarios chulearon a Talía, otros preguntaron qué le había pasado a su busto, pues un seno se veía más grande que el otro. De hecho, hubo hasta el comentario de que Tommy le acomodara el seno a Talía. Entre las críticas se leen, ¿no más una te pusieron? Tiene una más inflada que la otra, yo creo que tiene que cambiar los implantes. ¿Se te movió el silicón, Talía? Se lee entre las críticas. Sin embargo, todo parece indicar que la posición de Talía al grabar dicho video fue lo que dio dicho efecto, que un seno se viera más grande que el otro. Algunos de sus fans, la defendieron con comentarios como estos. Ay, ¿qué necio la gente? No entiende que se le ve una así porque está sujetando el teléfono con el brazo hacia arriba, y es que será hermosa siempre. Déjenla ser feliz, yo supongo que las personas que critican son seres perfectos de otra dimensión, porque exigen a la mujer una perfección que no existe. Lleva una vida sana, es una persona a la que le hace feliz subir una foto. Pareciera que nos sentimos jueces de la vida de los demás, es una estrella pero sobre todo una mujer. ¿Y tú qué opinas de este efecto que se le vio a Talía?